Hoy, al atender el teléfono que insistentemente exigía atención, mi mundo se vino abajo. Entre sollozos y lamentos, la voz del otro lado de la línea me informaba que mi mejor amigo, mi compañero de jornada, mi hombro, mi hermano, había sufrido un grave accidente, falleciendo casi instantáneamente. Recuerdo haber acordado el teléfono y caminado a paso lento hacia mi cuarto, mi refugio particular. Las imágenes de nuestra vida llegaron casi instantáneamente a mi cabeza, los cumpleaños, las borracheras, las charlas hasta altas horas de la noche, los amores no correspondidos, las confidencias al oído, las sonrisas, las sonrisas, cómo eran fáciles de surgir en aquella época. Recordé la graduación, un nuevo horizonte surgiendo, las lágrimas y despedidas, y principalmente, las promesas de nuevos encuentros. Recuerdo perfectamente cada facción y rasgo del mejor amigo que tuve en toda mi vida, en sus ojos, la promesa de que yo nunca sería olvidada, y realmente, nunca lo fui. Perdí la cuenta de las veces en que él cariñosamente me llamaba cuando yo estaba en el fondo de un pozo, o de los mensajes que nunca respondí, los cuales constantemente me enviaba, llenando mi buzón de esperanzas y promesas de un futuro mejor. Recuerdo que fue su rostro preocupado el que vi cuando desperté en mi cirugía de la pérdida. Recuerdo que fue en su hombro que lloré la pérdida de mi abuelo. Fue en su oído que derramé las lamentaciones de un noviazgo deshecho. A pesar del esfuerzo para aclarar mi mente, no puedo recordarme una sola vez haber agarrado el teléfono para decirle lo muy importante que era para mí contar con su amistad. Al final, yo estaba muy ocupada. Yo no tenía tiempo. No recuerdo ni una sola vez haber buscado un texto edificante y enviárselo, o a cualquier otro amigo, con la intención de hacer su día mejor. Yo no tenía tiempo. No recuerdo haberle dado ningún tipo de sorpresa, como parecerme de repente con una botella de vino y un corazón dispuesto a escuchar. Yo no tenía tiempo. Creo que jamás imaginé que él tuviera problemas. No me digné a darme cuenta que constantemente mi amigo se pasaba de la cuenta con las bebidas. Inclusive, encontraba divertida su forma ebre de ser. Al final, ebre o no, él era una excelente compañera para mí. Solo ahora veo con claridad mi gran egoísmo. Tal vez, y ese tal vez, me acompañaría también. Tal vez, si yo hubiese prestado un poco de atención, y desprendido un poquito de mi sagrado tiempo, mi gran amigo no hubiese bebido hasta no aguantar más, y no hubiese botado su vida al perder el control de un carro que, con seguridad, no estaba en condiciones de manejar. Tal vez, él, que siempre en donde mi mundo, con su iluminada presencia, se estaba sintiendo solo. Seguramente, hasta los mensajes graciosos que constantemente dejaba mi contestadora, serían su manera de pedir ayuda. Aquellos mismos mensajes que simplemente borré de mi contestadora, jamás se apagaran de mi conciencia. Estas interrogantes que inundan ahora mi sed, nunca más tendrán respuestas. ¿Y por qué? Mi falta de tiempo me incidió responderle. Ahora, lentamente, escojo una ropa negra, digna de mi estado de ánimo, y hago una llamada. Aviso a la escuela que no iré hoy, y quién sabe, ni mañana ni después. Me tomaré el día para homenajear con mi presencia a una de las personas que más amé en mi vida. Al colgar el teléfono, veo con sorpresa, entre lágrimas y remordimientos, que para esto, para acompañar durante un día entero en su cuerpo sin vida, sí tuve tiempo. Descubrí que si uno no toma las riendas de su vida, el tiempo te engulla y te esclaviza. Ahora, trabajo con el mismo ahínco de siempre, pero soy solamente la profesional. Durante mis horas laborales, al salir, soy un ser humano. Distribuyo sonrisos y abrazos a todos los que me rodean. Al final, ¿para qué guardarlos? En fin, no esperes el día en que las personas más importantes de tu vida se vayan de tu lado, y no puedas demostrarles lo mucho que significan para ti. Haz a alguien feliz hoy y siempre. Y principalmente, sé feliz tú también.